Hola, a continuación conoceremos la asignatura Prototyping. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración. Tiene como prerequisito Design Thinking. La asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal Gestión Organizacional y en un nivel logrado también la competencia específica Creación y Desarrollo de Empresas. La relevancia de la asignatura reside en reconocer la importancia del diseño de productos y o servicios, impulsando proyectos innovadores. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar procesos para la creación de prototipos de empresas, siguiendo las etapas para la disposición final de los productos y o servicios. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!